¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión no es un vídeo de Valorant. Y es que efectivamente, como estáis viendo en el título, como estáis viendo en la miniatura, me han hackeado el canal. La parte positiva es que ya lo tengo, que ya estoy aquí, que no ha pasado absolutamente nada. La parte negativa es lo mal que lo he pasado durante estos dos días. Y es que el jueves yo, pues me levanto, miro el móvil, me había puesto la alarma a las 9 para ir al gimnasio, tranquilito, tal, desayuno. Estaba yo, pues, en mi momento de chill del día, sin ningún tipo de preocupación, desayunito, me iba al gimnasio y de repente a las 9 y 32 de la mañana recibo un mensaje en el correo. Yo que soy un adicto al correo y estoy recalando el correo todo el rato por si sucede algo o por si pasa cualquier cosa. Pues me gusta estar informado al instante en mi correo electrónico, en mis tres correos electrónicos que tengo. Y de repente recibo un mensaje de, eh, has cambiado la contraseña de tu correo. Y yo, no, no he cambiado nada porque estoy desayunando. A lo que rápidamente vengo al ordenador, enciendo el ordenador y entro en mi cuenta de Gmail, pongo mi correo y veo que pone, has cambiado la contraseña hace menos de una hora. Y yo, no, mentira, no he cambiado nada. Total, que le doy a probar de otra manera, diciendo, vale, pues ahora lo que voy a hacer es enviarme un código a mi otro correo que está vinculado a mi cuenta. Y ya, pues, cambio la contraseña y no pasa absolutamente nada. Cosa que ya me había pasado antes y que, bueno, pues literalmente no había pasado nada. Cambié rápidamente la contraseña y ya está. Pero en esta ocasión no fue así, sino que, eh, de repente entro, le doy a probar de otra manera y me pide que meta una llave de seguridad de un USB. Algo que, lógicamente, yo no tenía y que, eh, lo hicieron, pues, desde algún lado. No lo sé desde dónde. A mí me ponía que era una medida de seguridad de Windows. Son unas llaves que tú, que son un USB, que tú lo metes y tienen un cifrado dentro de ese USB. Que es como una contraseña que, si no tienes ese USB, no puedes entrar en la cuenta. Claro, yo ya estaba alarmado porque dije, vale, no tengo mi correo electrónico, no tengo mi número de teléfono vinculado a la cuenta porque me lo han borrado desde dentro de la cuenta. Y no tengo ese USB. Le doy a probar de otra manera y me pone que necesito un código de ocho dígitos, el cual, lógicamente, tampoco disponía. A lo que, como tercera y última opción, le di a probar de otra manera y me ponía, hemos enviado un código al correo. Y yo, vale, menos mal que voy a poder hacerlo y, de repente, veo que el código del correo de mi salvación de correo es el mismo correo. Efectivamente, sí, lo cambiaron. Y es que yo tenía mi correo personal vinculado a la cuenta de YouTube, porque tengo dos correos. Siempre tengáis dos correos, por favor, os lo pido. Tened incluso tres correos vinculados a vuestra persona porque, si os pasa algún día algo de esto, pues, la vais a liar. Y, de repente, veo que el correo de recuperación es el mismo correo, por lo que enviaban un correo al mismo correo. Entonces, era imposible recuperar. Y aquí yo ya empecé a entrar en pánico hasta que entré en mi canal de YouTube y vi que no habían tocado nada. Porque la cuenta de Gmail, al fin y al cabo, pues, es una cuenta que utilizo simplemente para tener mi canal de YouTube. Y, obviamente, pues, para tener algún tipo de contacto con algunas marcas, que he hecho algún patrocinio o demás. También está vinculado a mi cuenta de los anuncios de YouTube, por donde se cobra. Una mierda, pero se cobra. Y entro en mi canal de YouTube y veo que no han tocado nada. Que está el vídeo igual que ayer, que está mi canal igual que ayer, que no pasa absolutamente nada. Pero yo ya contacté con el equipo de YouTube mediante otro correo, mediante un canal secundario que tengo. El cual tengo ahora mismo paralizado, pues, porque no tenía tiempo para poder seguir con ese canal secundario. Y, como ya sabéis, Google no dispone de personas físicas, sino que todos son como tips para ayudar. Entonces, si tú pones, me han hackeado la cuenta, ¿qué hago? Te pone tips como, pues, intenta recuperarla, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Cosa que a mí ya no me servía porque yo ya había hecho todos esos pasos. Entonces encontré un vídeo que está bastante bien, que explicaba que tienes que entrar desde otra cuenta de YouTube que tengas y darle a contacto directamente con el soporte de YouTube. Cosa que yo hice y no me mandaron un correo hasta nueve horas después. Claro, yo antes de recibir este correo de nueve horas, ya estaba taquicárdico perdido. Estaba literalmente medio llorando, diciendo, madre mía, me van a borrar el canal. Me van a entrar en la cuenta del banco, me van a, literalmente, hacer de todo. Hasta que ya puse un tuit que se me hizo medio viral, mencionando al equipo de Team YouTube, que me contactaron por mensaje directo. Y empezó a hacer las tramitaciones todo más rápido. Desde aquí dar las gracias a todo el equipo de Team YouTube, porque la verdad es que fue bastante rápido y, pues, me ayudaron bastante. Claro, yo mandé ese correo, me dijeron que lo sentían mucho, que a veces pasaba, que no sé qué, no sé cuánto. Me pasaron un formulario, un formulario que te mandan rellenar cosas que solo tú sabes, ¿vale? Te mandan poner cosas del canal, pues, que solo tú sabes. Te mandan poner la IP, te mandan poner cosas bastante, pues, complicadillas, por así decirlo, para reconocer que el canal es tuyo y que te lo han hackeado a ti. Y entonces, pues, bueno, yo rellené ese formulario. Y al día siguiente por la mañana ya me dijeron que, efectivamente, mi cuenta había sido hackeada. Estaba correcto, que me quedaba bien hackeado, que no me lo había inventado. Cosa que yo ya, pues, agradecí y dije, vale, gracias. Y entonces, pues, literalmente me mandaron un link en el cual, pues, yo ya podía recuperar mi cuenta mediante mi otro correo. Desde ese correo me dijeron, vale, te vamos a mandar un código a ese correo que tú ya tienes para que puedas recuperar tu cuenta de Gmail, el arroba gmail.com, esa cuenta. Que no es lo mismo que tener la cuenta de YouTube. Entonces, yo ya entré y vi, claro, todos los inicios de sesión que había hecho la otra persona desde Kuala Lumpur, Rusia y Oceanía entera. Porque, literalmente, pues, había muchos inicios de sesión y yo ya dije, vale, ya tengo mi cuenta de Gmail, ya tengo absolutamente todo aquí, no sé qué. Entro en YouTube y veo que mi canal había sido hackeado por Tesla News. Como ya visteis que le pasó a DJ Mario, como ya visteis que le pasó a Ibai, como han hecho a estos grandes youtubers que, honestamente, pues, tienen más de 10 millones de suscriptores. Y yo tengo 10.500. Claro, yo en cuanto entré una vez al canal y me dijeron por Twitter Jota, tu canal ya no es Jflex Valorant, tu canal ahora mismo es Tesla News. Y de repente veo que hay un directo de Elon Musk hablando del nuevo coche de Tesla con 3.000 usuarios y 3.000 likes. Y dije, huele raro. Claro, yo aquí ya pensaba que me había eliminado todos los vídeos, pero simplemente, pues, lo pusieron en oculto. O sea, que de lo malo malo no está tan mal. Así que yo ya recuperé mi cuenta y hablé con el equipo de YouTube diciendo que, pues, me habían quitado esa cuenta de YouTube, que actualmente estaba parada porque, en cuanto mandé el correo, literalmente cortaron esa retransmisión y se acabó. Literalmente la retransmisión estuvo como 33 minutos. ¿33 minutos? Y tampoco pasó nada del otro mundo, simplemente, pues, fue el tiempo de estar... Madre mía, tío, es que no tengo mi canal de YouTube, no puedo hacer nada, me muero. Pero, como os digo, finalmente, pues, ya lo he podido recuperar en dos días. La verdad que fueron dos días, el sábado por la mañana, que me iba a ir a Madrid, de repente me despierto, miro el correo y veo que ya tenía mi canal de YouTube. Literalmente solo tuve que poner en público todos los vídeos que tenía, los 660 vídeos que estaban en modo público, eliminar el directo de Tesla y cambiar la marca del canal, rollo el logo, el banner, los links de YouTube, las carpetas y todo eso, todas las listas de reproducción y todo. Pues, ya lo tuve que poner yo bien y ya me fui para Madrid al evento de la Kings League, que, por cierto, estuvo muy chulo. Así que, bueno, por esa razón no he podido subir vídeos estos días, sé que mucha gente se ha desuscrito, la verdad creo que he perdido como 20 y pico suscriptores. Lógicamente, pues, si entras y ves que es un canal de Tesla News haciendo promociones, pues, normal que te desuscribas. No sabías, podías no saber que era mi canal, pero, bueno, que si estás viendo esto y te puedes volver a suscribir perfectamente. Así que, bueno, esta ha sido mi historia, si a alguno le pasa, pues, podéis hablarme por mensaje directo, sin ningún tipo de problemas por Twitter. Yo os ayudo en la medida de lo posible, de hecho, lo ha pasado a un chaval y le estoy ayudando ahora mismo. Así que, lo dicho, espero que os sirva de algo este vídeo, simplemente, pues, será un vídeo de información para decir, pues, mira, chicos, me han hackeado y no he podido tener el canal durante estos dos días. Lo siento muchísimo, no es algo que dependa de mí, así que, bueno, menos mal que fue esta semana que no hay gran contenido de Valorant y no fue la siguiente que ya empiezan los Champions, así que, bueno, de lo malo, malo, no ha estado tan mal. Así que, nos vemos, espero no tener que hacer muchos vídeos de estos más en mi vida, hablando de situaciones personales que no han sido del todo buenas, pero, bueno, la verdad es que a partir del jueves por la tarde que fui a ver Barbie, literalmente, mi vida mejoró exponencialmente. Ya tengo mi coche nuevo, ya recuperé mi canal de YouTube, me fui a Madrid a ver la Kings League, la verdad es que estoy muy contento. Y, por supuesto, dentro de siete días comienzan los Champions, que también es algo bastante importante. Así que, nos vemos, un besito, un abrazo. Si os pasa, pues no os rayéis, porque lo vais a poder recuperar, porque el equipo de YouTube, pues, trabaja bastante bien y tiene copias de seguridad de todo. Y nos vemos en la próxima, un besito, un abrazo y adiós. Chao, 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 chao.